Este Strawberry Cock pertenece a la categoría de 4.20. 4.20 es la categoría que celebra a la marihuana. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tener un Early Access, un Back Door o un par que está a un release. Es un par con mucha historia, es un par con mucha tos. Este es el Nike Dunk High Pro Strawberry Cock de los 4.20. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un unboxing de un Early Access, un Back Door, un release que es el Nike Dunk High Pro, el Strawberry Cock, un par que no ha salido. ¿Podría no salir o podría salir y convertirse en algo más general? No lo sé, no lo sé. Vamos a platicar acerca de esto. Este par tiene mucha historia, pero se los cuento ahorita. Gracias a todos ustedes que se han estado suscribiendo, que han estado dejando el botón de like con ese número arriba siempre. Y los comentarios en la parte de abajo también, muchas gracias. En mis historias todo el tiempo estoy leyendo sus comentarios para que vayan a seguirme a Instagram si no lo han hecho. Y si no te has suscrito y ya has visto videos y te gustan, hazlo ahora, por favor. Suscríbete, no te cuesta nada, es gratis. El día de hoy tengo uno de los pares que ha causado controversia. ¿Por qué? Porque no ha salido. Es un par que no ha salido debido a ciertas cosas que están pasando en el mundo. Nike tiene una responsabilidad social y tiene una ideología acerca de estos temas. Este video es gracias a la gente de Sneaker Bros. Ellos fueron los que nos hicieron llegar este par. Este es el Nike SB Dunk High Pro Strawberry Cup. Se dice que este par podría no alcanzar su lanzamiento debido a una cosa muy peculiar. En la parte lateral contamos con el dibujo principal, como en todos los 420s. El dibujo principal, bueno, viene de este lado y es una fresa. Strawberry Cup es una variedad de la marihuana que tiene un cierto olor a fresa. Y en este caso tenemos aquí una fresa tosiendo. Todos sabemos que en esta época la tos no es una señal de buena salud. Y no es una buena señal en general, puesto que vivimos una pandemia mundial. Y para Nike esto no se le hace tan conveniente o no es el momento idóneo para sacar este tos. Este Strawberry Cup pertenece a la categoría de 420. 420 es la categoría que celebra a la marihuana y que con cada año han sacado un par diferente. Los últimos pares han sido muy buenos, pero déjenme decirles que este, para mí, este es uno de los mejores. Pero ¿de dónde viene este rollo? ¿De dónde viene el 420? ¿Por qué 420? El 420 es el 20 de abril, 20 del mes 4. ¿Pero qué se celebra ese día? Ese día se celebra la marihuana. Todo empieza en 1971 en la escuela de San Rafael High School con una banda que se hacía llamar Los Waldos. Los Waldos eran un grupo de amigos que se juntaban en el muro. ¡Waldos! Para no hacerles el cuento muy largo, se decía que existía un plantillo de marihuana sin atender, sin vigilancia. Esto dicho por un miembro de la Guardia Costera. Así que Los Waldos se decidieron a buscarlo, encontrarlo y muy posiblemente si lo hubieran encontrado, que no lo hicieron, se lo hubieran fumado todo. Todos los días a las 4 y 20 que terminaban todas sus actividades se quedaban de ver en la estatua de Louis Pasteur que está afuera de la escuela de San Rafael High School en California. 420 Louis fue parte del slang para quedar de acuerdo a la hora donde se tenían que ver para estar de acuerdo. Y de ahí se fue utilizando, se fue utilizando y fueron haciéndolo parte del slang que manejaban en ese tiempo. Pero ¿cómo es que ese slang se esparció por todos lados? Bueno, se dice y no está comprobado que dos miembros de Los Waldos conocían a unos miembros de la banda The Great To The Dead. Esa banda que hemos mencionado últimamente de los Bright 70s, una banda psicodélica que se ha mencionado que eran fans los dueños de Ronan Jerry's y por eso en la parte del collar trae todo ese rollo tie-tie, conocían al bajista y que fumaban con ellos porque ellos enseñaban cerca de él. A lo largo del tiempo se han hecho muchas teorías acerca de dónde viene este 420. Una de ellas es que en una canción de Bob Dylan, Rainy Day Woman, 12, 35, 12 y 35, si lo multiplicas sale 420. También se decía que en el código pasado de los policías de ese tiempo el 420 se refería a marihuana cuando realmente era homicidio. Los Waldos han presentado pruebas de que ellos fueron los que empezaron a estar rollo desde el 420 con algunos datos, papeles, incluso banderas con el número. En mi opinión el 420 no solamente celebra el Día de la Marihuana sino celebra también la libertad y el progreso en la sociedad. Ha cambiado mucho la manera de ver la marihuana, incluso en algunos casos ya los tipos de marihuana se utilizan de manera medicinal en muchos países y en muchos estados. Es legal y se ha ido avanzando acerca de este tema. Este par lo conseguí gracias a la gente de Sneaker Bros, mis amigos, que siempre tienen este tipo de pares polémicos. Y bueno, regresando al par, la construcción y los materiales son impresionantes. Este es un total acierto para la marca, es un total acierto para Nike, para el diseñador, el proceso creativo, la construcción, la elección de materiales. A pesar de que no ha salido, incluso creo que eso podría ser parte del éxito también, todo ha sido tomado de manera cuidadosa y perfeccionado hasta el último detalle. Realmente no estoy exagerando, tienen que ver este par, tienen que tocar los materiales para que se den cuenta de la calidad. Este par cuenta con diferentes tonalidades de verdes y rojos, pasando hasta los blancos. La parte del collar, la parte lateral, este es el color exactamente de la variedad de marihuana, la strawberry cup, que no tiene muchos efectos medicinales, no tiene un sabor a fresa, simplemente tiene un cierto olor a fresa, pero no un sabor. Algo que me llamó mucho la atención y que me gustó demasiado fue el swoosh. El swoosh es de la misma gamusa peluda que de verdad es prácticamente la misma textura que se puede percibir en la variedad de marihuana. Esta vez está sobre un panel lateral de cuero, este cuero rojo que simula la piel de la fresa con puntos en alto relieve pintados a mano. Se ve increíble, me encanta esta parte de poder ver la gamusa encima del cuero de este panel lateral. En la parte frontal, en la parte del top box, tiene otro tipo de color de rojo e incluso otro tipo de cuero. En este no vienen los puntos de alto relieve que simulan la piel de la fresa, pero tiene un tono como si fuera la parte interna, un tono rojo rosado y va desvaneciéndose por toda la parte de la lengüeta hasta llegar al blanco. Pueden ver el desvanecimiento de colores. En la parte de atrás, justamente arriba de donde tenemos esta gamusa peluda, bueno, tenemos un velvet que es un terciopelo super premium de una tonalidad. Incluso en la parte interior de los straps, este detalle también viene. Y un pultad rígido de otro color en la parte de aquí atrás. En la parte interior también lleva un velvet de color blanco. Bajamos un poco, regresamos al logo que les había comentado. Vamos a dejarlo para después. Y nos vamos hacia el midsole y una suela translúcida super transparente. Es una suela ice. Podemos ver la división exactamente entre los colores. E incluso en la parte de abajo, pudimos ver la parte verde y la parte roja como se unen con este inserto de SB clásico. Una de las mejores partes y la causante de que este par tenga tantos problemas y se haya retrasado o incluso cancelado, bueno, pues es el dibujo y el diseño de la fresa. Que lo podemos ver en la parte interior con la plantilla y este diseño increíble de la fresa tosiendo. Si llega a salir, podría salir sin este logo. Y esto haría de este par que sí lo tiene algo más complicado de conseguir. Tenemos dos extra laces. Una de color verde, que es un verde un poco más oscuro, un verde olivo. Otra que es más rosada, más muy cercano al color del toe box, que es un rosa. Y, pues bueno, la plantilla que también viene de este lado con la tecnología de la cápsula de aire de un SB. Nike realizó un muy buen trabajo de diseño, proceso creativo, como les decía. De todos los diseños que existen de 420s, yo pondría en primer lugar este, el Strawberry Cook. Después pondría el Reverse Skunk, después el Skunk y el Walking Dog hasta el final. Espero que les haya gustado este par. Es uno de los pares que llamó mucho mi atención y al momento de tenerlo, la verdad, mucho más. Si este par llega a salir sin la fresa, sería solamente eso. O sea, realmente es parte importante, pero los detalles de la fresa son bastante buenos. Eso haría que este par subiera, ya les había dicho, y ganaríamos. Ganaría la gente que tiene el par. Y la gente que llega a tener este par sin la fresa y este logo, también ganaría. Porque es uno de los pares más, más impresionantes en cuestión de materiales que había visto yo en mi vida. No sé, a lo mejor no he visto muchos, pero creo que este es uno de los pares que dejan huella. Yo soy Eder Emerson, espero que les haya gustado este par. Me lo hizo llegar la gente de Sneaker Rose. Amigos, muchas gracias. Ya saben que si quieren conseguir este tipo de pares, un Betsy Rose, un 7-Eleven, un Chunky Donkey. Y este tipo de pares Hype, mucho antes o Unreleased. Ellos son los buenos. Yo soy Eder Emerson, espero que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales, cuéntenme, déjenme saber si les gusta este par. Y pues nada, este es el Strawberry Cock de Nike SB Dunk High Pro. Un par que podría no salir nunca. ¿Seremos los afortunados? Solo sabemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!